¿Será que después de esto, porque si es astrología, vamos a tener que abrir alguna carta? ¿Sí o no? Él está feliz. Pues sí, pues sí, no lo había pensado, pero puede ser una buena idea. Y tengo una pregunta. ¡Hola! ¡Hola! ¡Ay, no! ¡Estamos divinos! ¿Qué pregunta? Bueno, chao.